Queremos darles la bienvenida a la Casa Perú en Moscú a todos los visitantes que vayan al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Es una plataforma de experiencias donde los visitantes pueden realmente saborear el Perú, tocar el Perú, soñar con el Perú, pero ya un poco más cerca. Vamos a instalar una oferta muy variada con lo mejor que el Perú puede ofrecerle al visitante, al turista y también al inversionista y al importador. En Hades estamos convencidos que el trabajo del sector público y privado es una gran forma de contribuir al desarrollo del país. Rusia es un mercado muy potencial, tenemos 96 oportunidades de negocios no aprovechadas. La presencia de la artesanía en la Casa Perú en Rusia es muy importante porque muestran la diversidad cultural del país. Hay textiles, cerámica, retablos, fibras vegetales. Será una muestra de cómo vivimos rodeados de estos productos maravillosos. Vamos a disfrutar de muchas festividades y vamos a representar cada una de ellas con las danzas que el elenco nacional de folclor va a poner para ti. El mundo entero vea nuestras danzas, nuestra música, que realmente te vas a sentir en Perú. Una oportunidad única de poder trabajar con este gran equipo de creativos para poder formar un espacio que nos represente todo lo que es nuestra cultura, la diversidad del Perú en un solo lugar, en un punto de encuentro en Moscú. Estamos haciendo una campaña de turismo internacional que plantea que el Perú, además de ser un país con muchos atractivos turísticos, también es un país futbolero. Tenemos mensajes en el metro, en una pantalla gigante en las afueras de la Catedral de San Basilio y también en todo un circuito de paneles de vía pública.